Bien, buenas tardes chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy que se llama Construcción de Avisos Publicitarios. Vamos a anotar el título de la clase, Construcción de Avisos Publicitarios. Este es el título de nuestra clase, voy a apagar eso. Bueno, anotamos el título y nos vamos para escribir el objetivo de hoy. El objetivo de hoy, martes 17 de agosto, se llama Objetivo Construcción de Avisos Publicitarios. Y ya, Construcción de Avisos Publicitarios, igual que nuestro título de la clase. Y vamos a comenzar con algunas definiciones. ¿Por qué es importante la presencia de la publicidad en nuestras vidas? Atamos como subtítulo, presencia de la publicidad en nuestra vida. Presencia de la publicidad en nuestra vida. Ese es un subtítulo. La publicidad llega por diversos canales. Soy un subtítulo, así que lo subrayo de otra manera. ¿Ya? Voy, la publicidad, la publicidad llega por diversos canales. Llega por diversos canales de comunicación. ¿Cómo puede llegar la publicidad hacia nosotros? ¿Por dónde vemos publicidad? Por la televisión, muy bien. Por la televisión, muy bien. Por la televisión, televisión. ¿Por dónde más vemos publicidad? O escuchamos. ¿Por dónde? Por la calle. Por la radio, muy bien. Por la radio. ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? ¿Por dónde más recibimos publicidad? Ya, por internet, ¿verdad? Internet. ¿Por dónde más? Cuando vamos de repente en la calle y nos llega publicidad. Eso se llama, ¿cómo se llama esa publicidad? Folletos. 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 Muy bien. Por folletos. Por la prensa escrita. Por internet. Por la prensa escrita. Por internet. Por la radio. Por distintos medios. Sus mensajes son insistentes y repetitivos. ¿Por qué son insistentes y repetitivos? Tienen que captar la presión del vector. ¿Por qué son insistentes y repetitivos? Tratan de fijarse en nuestra memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que nosotros fastidamos algo. Desde él. Desde él. Tengamos el grudo. Para poder cambiar nuestra conducta. Para poder cambiar nuestra conducta. ¿Hacia qué cosa? Hacia el consumo del producto que nos están ofreciendo. Hacia el consumo de productos. Claro. Cuando vemos publicidad de algo. Tratan de repetirlo varias veces. Estamos programando. Estamos. Haciendo publicidad a McDonald's. Por ejemplo. Y salen altas veces esa publicidad. ¿Para qué? Para que nosotros. Vayamos para allá. Para que nosotros compremos las promociones. Para comprar los productos. Para comprar los productos. Para consumir el producto. Para promover ideas. Para informar también. O para ofrecer algo. O para ofrecer diferentes servicios. Diferentes servicios. Diferentes servicios. Esa es la idea. Capte nuestra atención. Que nosotros consumamos. Dicho producto. Lo compremos. Veamos. Veamos. Veamos el programa. Y así. Veamos. 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 Gracias. Vamos a esperar que lo escriban para poder indicarlo a otra parte. Gracias. Tenemos entonces la presencia de publicidad en nuestras vidas, sabemos que siempre estamos viendo publicidad para poder consumir los productos, para poder comprarlos, cambiar un poco nuestra idea, además que estos nos informan, nos ofrecen distintos productos. Tenemos textos literarios, que estos se dividen, perdón, tenemos textos no literarios que se dividen en los publicitarios, anotamos, textos no literarios, que se divide en textos publicitarios, ya, y los textos publicitarios se dividen en afiches y en avisos. Vamos a ver qué significa cada uno de estos, pues. En el cuadro comparativo lo vamos a ver, que lo voy a escribir más abajo. Vamos a buscar otro color. Cuadro comparativo. Vamos con los afiches y acabamos con los avisos. Vamos a hacer una comparación de ambos, ya. Una comparación de ambos. Logra que los receptores hagan algo. Logra que los receptores hagan algo. En cambio, el aviso ofrece, vende algún artículo, vende algún producto, artículo o servicio. Utilización de imagen y palabra. Los afiches utilizan imagen y palabra. Y el aviso, a veces utiliza imágenes y estas no son lo más importante. A veces utiliza imágenes y estas no son lo más importante. Estamos viendo la diferencia y un cuadro comparativo entre los dos. Son llamativos, el mensaje es claro y preciso. Mientras que el aviso utiliza descripciones precisas. Utiliza descripciones precisas y argumentaciones cortas. El aviso utiliza un eslogan. Utiliza un eslogan. El aviso juega con las tipologías. ¿Qué son las tipologías y los tipos de letras? Tipografías. Que sean llamativas. Suele apelar los sentimientos del receptor. Debe aparecer una forma de contacto. Debe aparecer una forma de contacto. Para poder encontrar el receptor con el emisor del mensaje. Y la imagen y el color es fundamental. Vamos anotando entonces este cuadro comparativo para explicar inmediatamente. Gracias. 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 Mientras que el aviso utiliza descripciones precisas. Son cortas. Utiliza un eslogan y el aviso juega con la tipografía, con los tipos de letras. grandes, chicas, que sean también llamativas para el lector, para el receptor. Los afiches suelen apelar a los sentimientos del receptor y el aviso debe aparecer alguna información de contacto en el afiche, la imagen y el color es fundamental. ¿Ya? ¿Se va entendiendo este cuadro comparativo? ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo? El afiche con los avisos. ¿Lo copiaron? Súper. Vamos a dar el tiempo. Y vamos a mostrar unos ejemplos de afiches. Se los voy a mostrar. Miren. Aquí primero yo se los voy a mostrar desde el computador. Acá tenemos un... Mira, vuelvo acá. Ejemplos de afiche. Tenemos un afiche que dice... No hace falta que sea a golpes. La violencia en la familia siempre es brutal, es mala, ¿cierto? Y acá podemos fijarnos que aparece una mujer que está como llorando, tiene una mirada triste. Tiene una imagen y palabras, indiferencia, desprecio, burlas, abuso sexual, grito, todo eso es violencia y muchas otras cosas más. Y acá aparecen unas fundaciones que respaldan esta información donde yo puedo llamar o puedo asistir en caso de que esté sufriendo violencia. Este dice... Todos tenemos derecho a la vida. Y aparece... ¿Qué cosita aparece ahí? Una ballena. Una ballena, ¿cierto? Contamos con tu ayuda, Greenpeace. También tenemos palabras y tenemos imágenes. Esos son... Esas... Son afiches. Vamos a ver los ejemplos de aviso. Miren, viajes a Antofagasta. No sé. Por 20 mil pesos te llevamos a tal parte. Aparece el número de contacto, el nombre de la empresa y nos entrega los datos. También juega con las letras. El título es grande y llamativo. Después la información desde dónde sale el vehículo. Eh... Dónde puedes conseguir el pasaje. El número de teléfono y el nombre de la empresa. Mira, haga crecer su dinero. Eso también es un aviso. Nos entrega la información. Nos dice dónde podemos ingresar. Cómo poder crecer nuestro dinero. También nos entrega información. ¿Se ve la diferencia entre una ficha y un aviso? Perfecto. Vamos a ver lo que es la publicidad. Pero vamos a dejar el tiempo para que terminen de copiar. Y ahí comenzamos con la otra parte. Ya. Vamos a aportar acá un minutito la clase y nos vamos a la parte 2. Gracias. Gracias.